¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos un día más aquí en su canal Conan Gaming World Mi nombre es Conan, es para mí un placer estar con ustedes y con mis amigos del chat aquí presentes Bienvenidos a todos, espero que estén bien Vamos a ver la información más relevante del día de hoy en FIFA Ultimate Team Sobre todo también destacando que el día 23 de julio a las 10 de la mañana tenemos el nuevo trailer de FIFA 21 Así que ya lo sabes, suscríbete a mi canal de YouTube y también suscríbete a mi canal de Twitch, ¿por qué no? Vámonos al tema Vamos a ver qué tenemos aquí señores Estaremos aquí, la primera de Ultimate Team Ganó Rabiot, ganó Pulisic, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Pulisic, maldita sea Estoy tapando, pero bueno, ganó Pulisic Nadie ponga aplausos, nadie, nadie ponga aplausos El que ponga aplausos se va baneado Perfecto Nominados de la Bundesliga, no Un muertazo, un muertazo Los artículos no vamos a saber por qué vamos a votar La verdad que yo no uso esta liga No uso la Bundes, pero bueno, vamos a ver qué podría ser ¡Ay, qué sorpresa, eh! Esta vez no hay franceses A ver, ¿puede ser central? Digo, la verdad que yo no voy a usar Digo, yo... ¿Por quién votamos, bro? A ver, el que vea primero Lo que vale, ¿verdad? Ah, puñetón, me vale verga, todo pendejo La verdad que no sé realmente quién va a ganar Pero bueno, votamos por ese vato Perfecto Tenemos a Christian Pulisic, 4 y 4 Elevado medio 99 de ritmo, 99 de aceleración 95 de sprint El tema tiros 91 de en tiros Remantes 91 Refuerza de tiro 99 Le mejoraron bastante el tiro Le mejoraron bastante el tiro La verdad que sí El tema pases Pase corto 98 Pase largo 77 Visión 97 Centros 90 Está interesante No está mal El pase largo está bastante en la mierda Pero bueno El regate 98 Agilidad 99 Balance 99 Madre mía Quedó ahí perfecto Compostura 81 Mide 1.77 Está Se ve bastante Bastante prometedor El tema de la defensa Bueno, en la B Y el tema físico Salto 99 Energía 99 Fuerza 66 Está más fuerte mi olor Y agresividad 58 Está bien Está interesante la carta Rasgos Propenso a lesiones Regatador veloz Y regatador técnico Está interesante No se me hace tan mala carta Tan mala opción Vamos a ver qué pide por este Christian Pulisic Pide una plantilla En principio Vamos a ver qué pide Está pidiendo al menos Un jugador del Chelsea Está pidiendo una valoración De 85 Y una media De 75 Interesante la plantilla Me imagino que ha de costar Como unas No se Entre 80k Y 120 No se Algo así Me imagino Como los miembros Christian Pulisic Está bien Y también el día de hoy Tenemos un nuevo SBC Llamado Día de votación Destacado de verano Esto que ya nos tiene Acostumbrados EA Sports Nos va a entregar Una ficha de foot draft Y también nos va a entregar Un pack De jugadores de oro Premium ¿No? Vamos a ver qué nos está pidiendo Para hacer este pequeño SBC Nos está pidiendo básicamente Una plantilla con Jugadores especiales Mínimo 3 Calificación global 79 Una química de 45 Y ataría Nada más Está interesante ¿No? Podemos hacernos un foot draft Gratis Y bueno amigos Hasta aquí Ha llegado el video del día de hoy Espero que te haya gustado Suscríbete Si no es así Te mando un beso Y que tengas un excelente día ¡Vámonos!